La familia de los deditos monstruos Papi monstruo, papi monstruo, ¿dónde estás tú? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás hoy? Mamá monstruo, mamá monstruo, ¿dónde estás tú? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás hoy? Hermano monstruo, hermano monstruo, ¿dónde estás tú? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás hoy? Hermana monstruo, hermana monstruo, ¿dónde estás tú? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás hoy? Bebé monstruo, bebé monstruo, ¿dónde estás tú? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás hoy? Ah, ah Papi zombie, papi zombie, ¿dónde estás tú? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás hoy? Mamá zombie, mamá zombie, ¿dónde estás tú? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás hoy? Hermano zombie, hermano zombie, ¿dónde estás tú? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás hoy? Hermana zombie, hermana zombie, ¿dónde estás tú? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás hoy? Bebé zombie, bebé zombie, ¿dónde estás tú? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás hoy? Papi arañita, papi arañita, ¿dónde estás tú? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás hoy? Mamá arañita, mamá arañita, ¿dónde estás tú? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás hoy? Hermano arañita, hermano arañita, ¿dónde estás tú? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás hoy? Hermana arañita, hermana arañita, ¿dónde estás tú? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás hoy? Bebé arañita, bebé arañita, ¿dónde estás tú? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás hoy? Papi duende, papi duende, papi duende, ¿dónde estás tú? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás hoy? Mamá duende, mamá duende, ¿dónde estás tú? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás hoy? Hermano duende, hermano duende, ¿dónde estás tú? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás hoy? Hermana duende, hermana duende, ¿dónde estás tú? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás hoy? Bebé duende, bebé duende, ¿dónde estás tú? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás hoy? Bebé, mamá duende, 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 mamá du Hermana Momia ¿Dónde estás tú? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás hoy? Hermana Momia, Hermana Momia ¿Dónde estás tú? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás hoy? Bebé Momia, Bebé Momia ¿Dónde estás tú? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás hoy? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás hoy?